El ratoncito, mi gente que ha venido, muy contento a bailar. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo? Bien. Ahora sí escuché. Pues yo soy la tía Musayla y estamos invitados por la UMPC de Sosuapo para venirle a contar a ustedes los cuentos que me contó a mí y al grupo de teatro bálsamo Colorín Colorado. ¿Colorín Colorado alguna vez le ha contado cuentos a ustedes? No. No. Ah, pues yo le voy a contar un cuento que me contó Colorín Colorado. Y estos cuentos que me contó Colorín Colorado se llaman Don Gallo y otros dones. ¿Les gustaría escucharlo? Sí. Pues déjenme decirle que por las noches yo tomo mi maleta llena de cuentos y la pongo al lado de mi cama. Y entonces comienzo a leer los cuentos. Y ustedes saben quién vino a visitarme todos los amiguitos de mi imaginación, que son de muchos colores. Y vino un amiguito muy importante. Y ese amiguito se llama Profesor Juan Bosch. Y el Profesor Juan Bosch me contó unos cuentos que se lo contó a él Colorín Colorado. Preciosísimo. Y este cuentecito yo se lo quiero contar a ustedes. Y se llama... Este primer cuentecito se llama El negocio de Doña Hormiga. ¿Les gustaría escucharlo? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. El ratón, don gato y don gato. El ratoncito, un ratoncito, su hijita que ha venido muy contento va a bailar. El gato, el vincito, el tornado en su cama, está sin sospechar que esta presta de hoy. Silencio no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin aburrir, porque también el gran no puede tener corazón para ti, para bailar, para cantar. La fiesta está, que horribilla y me tiene miedo de verla, si usted verá, como de hambre un gato se morirá, no hay que soñar. Don Gato estaba una vez, paseándose sobre una pared, y al mirar hacia abajo, observó que una cosa se movía dentro de una barriga, esta contenía un poco de flor, y al acercarse se relamió de gusto, al darse cuenta que quien estaba ahogándose en el licor, era nada menos que su tormentoso enemigo, el joven Don Ratón. Compadre Gato, y lloró tanto, tanto, y sus hijas también lloraron. Perdería su hermosa zapatería, producto de toda una vida, de laboriosidad y trabajo, y confianza en el porvenir. Y lloró tanto, que parecía que se había roto una tubería del acueducto. Y mientras más lloraba, llegó la señora Doña Cienfíez. ¡Eh! ¡Un aplauso! Con tres de sus hijas, a comprar zapatos. Cada una de sus clientas, necesitaba cien zapatos. Yo quiero calzar, al mundo de amor y paz, zapatillas de esperanza, zapatos de amistad. Estos no son costosos, tú los puedes comprar muy elegantes, y a ti me gustarán. ¡Vamos! 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 Tengo un par de amarillos que se parecen al sol Y tengo también verdes del color de un limón Si a ti te gusta el rojo es el color del amor Y el azul del cielo para que vuele tu ilusión Ya nadie se interesa por comprar más que un par Y si corro con suerte, detrás puedo llegar Ya viene el casero, me viene a cobrar Y nada había vendido para poderle pagar El azul del cielo para que vuele tu ilusión Me preocupan mis hijas, quieren salir a pasear Comprar lindos vestidos y no parar de bailar Si vienes a mi tienda y a ti te va a gustar Zapatos, tonos, criollos, con el valor de la verdad El general de un gallo es un gallo muy gallardo El general de un gallo no hay nadie como él Su cola deslumbrante soporta todo él No hay gallo que lo enfrente y nadie lo puede vencer Él dice que es muy fuerte, no tiene comparación Para todas las gallinas él es su alucinación Verdad que es muy apuesto, que brilla como el sol No es nada increíble, solo hace un campeón El general de un gallo es un gallo muy gallardo El general de un gallo no hay nadie como él Su cola deslumbrante soporta todo él No hay gallo que lo enfrente y nadie lo puede vencer No hay gallo en el corral que lo pueda superar Porque con su escuela no puede derribar El general de un gallo se ha dado a respetar Quien diga lo contrario no tendrá a derribar Ahora le paso al general, anda buscando con quien pelear Con su manche de mariquita, a quien lo quiera enfrentar Pero por muchas cosas grandes que se hagan No se tiene derecho a ser vanidoso Pero en general don gallo no lo creía así En verdad que él era muy gallardo Con su cresta roja, su pico y su cola de mil colores Pero esto no le daba derecho a creerse como se creía lo mejor del mundo Un día, o mejor dicho, un amanecer El general don gallo se plantó junto a la cerca Batió sus alas sonoramente y gritó con todas sus fuerzas Y como ninguno de ustedes de la UMPC le contestó Salió a hacer la ronda a la señorita Poya Una hermosa gallina blanca Que era por aquellos días su más grande preocupación Soy la luz de cada día El amor de su vida Y su eterno pensar Que de solo verlo Ya no puedo callar Pienso en mi gallina Que me hace feliz Pero esa noche Los dueños de las gallinas Que vivían, que dormían En el mismo árbol Decidieron hacer Un sancocho Y como escogieron las aves En la oscuridad Le tocó al general don gallo Ser de las destinadas al fogón Como gritó indignado Y trató de sacar su gran machete ceidano Pero no pudo Porque tenía mucho sueño Entonces pensó en huir Lo cual no era digno de un general tan valiente como él Pues con todo y eso lo hizo Dejando su hermosa cola En las manos del dueño de la casa Y como irse empieza y no se acaba Y además huyendo el miedo crece El general don gallo no se paró Hasta llegar de nuevo al cebo Entonces fue cuando se dio cuenta De que le faltaba Su más hermoso adorno Si vio a usted mi gallo Cuando él mueve la cola La mueve tan alegre Que hasta se mueve las olas La sol Un gallo sin cola Seré sin corona Escúchelo a usted Un gallo sin cola Seré sin corona Escúchelo a usted Que un gallo sin cola Seré sin corona Un gallo sin cola Seré sin corona Un gallo sin cola Seré sin corona Seré sin corona Seré para usted